América Deportivo Cali, Deportivo Cali América, Cali es el local Los hinchas de los otros equipos, los hinchas de Nacional y de Millonarios no ven el clásico de Cali como realmente es es el partido más disputado de este país es el partido muchas veces más sucio de este país porque se juega con ardentía, no es un partido normal cuando juegan Cali América no se juegan la posición se juegan hombría, camiseta, tradición el más veces ganador es el Cali, el más veces campeón es América pero en los duelos par, el Deportivo Cali le lleva cierta ventaja Hombre por hombre es más equipo el Deportivo Cali, sin duda, pero es el clásico es el clásico y todos los números dejan de existir cuando el árbitro pita el Deportivo Cali viene con la empatitis, sólido en defensa, sólido en el ataque, es tan sólido que no hace goles y América viene con altibajos es un partido que no es tan predecible Cali ha perdido allá, Cali ha ganado en el Pascual yo le doy el triunfo al Deportivo Cali no porque sea mi equipo, es mi equipo, soy hincha del Cali pero tácticamente el Cali se lleva a la América la diferencia la van a marcar, son los técnicos, no los jugadores hombre por hombre es más el Cali tácticamente es más Arias que Juan de la Cruz, yo le voy al triunfo al Deportivo Cali por la forma en la que juega bloquea las alas que tiene América porque América se desplaza mucho por las bandas por la mitad llega el señor Adrián Ramos y también lo bloquea, la defensa del Cali es una defensa muy sólida el juego va a estar en el área de la América el juego va a estar en el área de la América de la mitad de la cancha, la mitad de la cancha de la América es donde se va a desarrollar el partido los que lo puedan ver, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo y el triunfo no va a ser largo, pero si va a ser un 2-0 esperemos, es el clásico, es el partido más disputado de este país y pues, que gane el que mejor juegue, no el que más pata ahí chau chau